El presidente ordenó investigar los bienes de los dueños de las EPS quebradas. Que el gobierno nacional debe buscar el camino jurídico que permita perseguir los bienes de todas aquellas personas que han sido propietarias de EPS y que se han quebrado. El jefe de estado también le hizo un llamado a los congresistas para que aprueben la reforma a la salud. El mandatario sostuvo que no son suficientes los procesos de liquidación hechos por la superintendencia de sociedades por cuanto sacaron la plata para sus clínicas y propiedades y dejaron quebrados los hospitales. Que el gobierno nacional debe buscar el camino jurídico que permita perseguir los bienes de todas aquellas personas que han sido propietarias de EPS que se han quebrado pero sacaron la plata para sus clínicas, para sus propiedades y dejaron quebrados los hospitales. El estado debe perseguir esas personas porque son ladrones y a los ladrones se les persigue. Además, Petro le hizo un llamado a los congresistas de esta región para que no traicionen a su pueblo y no se opongan a la reforma a la salud que se tramita en el legislativo. Yo le digo a los congresistas de Bolívar, van a votar por el robo o van a votar por la gente. Porque yo me pongo a decirlo aquí en público. ¿Ustedes a quiénes responden? Que los congresistas del norte de Bogotá respondan a sus ricachones vaya y vaya. Se les olvidó hasta su propia condición social. Se les olvidó hasta leer, no estudian. Pero que los congresistas aquí que saben lo que pasa, que también caminan el barro, que saben lo que sucede con la gente todos los días, vayan a votar en contra de la gente. Yo mismo vengo departamento por departamento y lo digo. Oigan, no traicionen a su pueblo. Insistió en que el Estado ha sido estúpido al entregar dinero a las entidades promotoras de salud para que atiendan a los pacientes, pero aclaró que no tienen nada en contra de las clínicas privadas y le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que en el proyecto de ley incluya el principio de elección libre del paciente. Y el Estado de bobo, porque es bobo en este paseo, es estúpido, pero premeditado. Le entrega la plata a la EPS. Entonces, ¿para dónde se lleva el paciente a la EPS? No se la lleva al hospital de Montpós. Así lo tenga que empacar en una lancha, también se lo lleva allá a la clínica del mar o a cualquiera que sea propiedad de ellos. Agua y reforma agraria también fueron otros de los temas abordados por el presidente en el distrito de Montpós, en Bolívar. Pues traicionan... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.